Bienvenidos al futuro en sistemas integrados de seguridad, que elevan la eficiencia de su gestión diaria a niveles de excelencia. Motorola Solutions hoy les trae tecnología de vanguardia, un ecosistema integrado de soluciones que se adapta a sus necesidades. En la actualidad, cada industria vertical tiene sus propios desafíos inherentes a su actividad, inmersos en condiciones sociales, económicas, ambientales o de diferentes índoles que las torna más complejas. Esta es nuestra motivación principal para generar la tecnología de vanguardia, que de forma integrada pueda llevar al siguiente nivel la gestión de seguridad de su actividad. El foco principal de nuestra solución de seguridad es maximizar el rendimiento de los procesos de su gestión, para lograr a fin del día un aumento en la productividad basado en una gestión eficiente de la seguridad, que permita y promueva un ambiente de producción seguro y confiable, sin cortes o interrupciones en el flujo natural de trabajo. Ya sea que se ubique en un aeropuerto, en una planta de producción, en un parque automotriz o una subestación remota, una mina, un estadio de fútbol o un hospital, nuestra tecnología se abre paso para jugar un rol fundamental en el soporte a su gestión de seguridad diaria, permitiendo revisiones de horas de video en minutos, generando ahorros significativos de tiempo y dinero en recursos, gracias a la aplicación de la inteligencia artificial, acelerando las respuestas informadas, gracias a los algoritmos que proveen la información correcta y concreta en tiempo real, y a una calidad de producto elevada que permite integrar todos los nodos de esta sofisticada red que frente a usted se vuelve simple e intuitiva, a la vez que útil y poderosa. Exploremos juntos cómo detectar, comunicar, analizar y responder a cualquier situación de seguridad que se presente, asegurando al personal, proveedores y visitas, identificando y resolviendo de forma proactiva las potenciales amenazas antes de que éstas se escalen. Los invito a revisar la aplicación de esta vanguardia tecnológica en cada industria. Hola, soy John Ávila, ingeniero de preventa en Motorola Solutions. Y hoy vengo a presentarles nuestro ecosistema integrado Safe Stream Engine, aplicado a hospitales. En Motorola Solutions hemos creado el primer y único ecosistema de tecnología de seguridad. Extremo a extremo, para empresas que unifican voz, video, datos y analítica en una única plataforma, proporcionándole la base de seguridad que necesita al abordar todos los exclusivos desafíos de su hospital. Desafíos que ninguna otra industria enfrenta, pacientes, visitantes y personal que van y vienen 24 horas los 7 días de la semana. Activos de valor, como equipo médico y farmacéutico, para proteger y monitorear. Pacientes que requieren atención y protección continua. También hemos reimaginado cómo las tecnologías utilizadas para mantener a los hospitales seguros pueden hacer aún más, impulsando eficiencias, mejorando la productividad y generando mejores resultados. Porque la seguridad, la eficiencia y la productividad están profundamente interconectadas. Con las tecnologías adecuadas, podrá ser más rápido, más inteligente, más focalizado y más resiliente. Mejor en todo lo que haga. Porque cuando las tecnologías se comunican y aprenden de ellas, la seguridad y el rendimiento mejoran en toda su empresa. La inteligencia avanza hacia el exterior, proporcionándole ojos y oídos donde antes nunca los tuvo. La información fluye donde se necesita, desde cámaras hasta radios, dispositivos inteligentes y centros de operaciones de seguridad. Quedando claro lo que necesita saber. Las personas colaboran de forma más personalizada y productiva, utilizando la red o el dispositivo que deseen. La precisión reemplaza los sesgos y los puntos ciegos. La resiliencia aumenta y las decisiones mejoran. Nuestras tecnologías de hospitales se unen para mantenerlos seguros y eficientes en las operaciones. Proporcionando la certeza y la seguridad que necesitan para cumplir con su promesa de atención de calidad y satisfacción del paciente. Asegurando a los administradores, personal de salud y pacientes una gestión de las situaciones antes que se conviertan en incidentes. Asegurando que si lo impensable ocurriera, cuenta con la tecnología para resolver el asunto tan pronto como sea posible. Exploremos juntos como detectar, analizar, comunicar y responder, cuatro pilares que trabajan en conjunto para abordar los complejos desafíos de su hospital y pueden llevar su operación a niveles impensados de calidad en gestión de la seguridad. Muchas gracias John por toda esta información. Definitivamente seguimos con ganas de conocer más. Con Safety Reimagined nos sentimos en un mundo más seguro. Saludamos a todos los que están conectados y gracias por su sintonía. Saludamos a todos los que están conectados y gracias por su sintonía.